Ritual de este día Ritual de este día Y voy a alejar todas las energías ocultas Que me amen plenamente La canela, observen, es esta Mano izquierda, ¿por qué? Porque la parte emocional, haces esto Dices, en el nombre de la magna Y victoriosa presencia Hagan un círculo, esa en contra De las malicidas del reloj Y luego, lo de la miel Hacen esto, y dices también En el nombre de la magna y victoriosa presencia No me tardo, Pedro Porque si no, mientras sale la miel Imaginémonos que va cayendo, vamos bien Y luego, rápidamente Estos nueve clavos Los van turnando de una mano Ejemplo, dices así Que en el poder de mi actividad Mano derecha Que en el poder de mi economía Mano izquierda Que la relación de tus parientes Etcétera Que la relación familiar La que sigue La relación de los hijos e inversiones Como tú, ¿no? Que tienes con tu beca y con tus hijos La siguiente mano La salud y prosperidad La relación que te gusta De mi familia Luego, la muerte y el más allá Y mi éxito profesional ¿Vieron? ¿Saben qué hice? De una carta astral Me fui tomando turnado Izquierda, derecha Izquierda, derecha Casa 1 y 2 Eso un día vemos la carta Para explicársela Y entonces En la cámara Lo que tenemos es Jacinto, jazmín Para aquí los más lujuriosos Van a estar felices Los que nada más quieren evolución Pues van a estar contentos Porque la canela Ah, por cierto Canela o pimienta Porque luego hay gente que la usa También se puede tomar Untar o colocar acá Y se coloca Esto tiene muy buen efecto Otra vez Jueves, viernes y domingo A las 6 A las 13 A las 20 Y a las 3 Alguien va a decir ¿Y eso es capricho de él? No Porque hay libros De horarios astrológicos Que no son inventados Que ya tienen mucha antigüedad Y que dicen Que la hora nona Ya había explicado Las 15 horas No Es a las 6 Le agregas Pedro 7 es 13 Le agregas 7 es 20 Y le agregas 7 es 3 de la mañana Son las mejores horas Para hacerlo Eviten Menguante De martes y sábado ¿Qué más? Ah, y esto Si alguien dice Es algo de dinero Perfecto En Tauro, Virgo y Capricornio Así el compañero Que es Géminis, Libre y Acuario Es a nivel mental Nosotros Tauro, Virgo y Capricornio También dinero Cáncer, Escorpión y Pisces Es a nivel emocional Y Aries, Luis, Sagitario Es alguna meta O propuesta O ideal Esto lo pueden dejar Debajo Pedro de la cama En un altar Que nadie lo toque Durante 7 días consecutivos Para que ustedes puedan tener Esa prosperidad Y créanme Es una forma sencilla De alcanzar Una verdadera Evolución Corte